No vamos a permitir que lleguen consejeros a la mala. Si hubo prácticas indebidas, como acarreo, como compra de votos, no vamos a permitir que esas prácticas entren a nuestro partido. La esencia de Morena es que la gente tome las decisiones. La esencia de Morena es que el pueblo manda. Por lo tanto, debe respetarse la voluntad popular en este ejercicio democrático que tuvimos. Entonces, no vamos a permitir, tenemos evidencias, vamos en algunos casos hasta anular la votación en ese centro de votación y que se repita. Pero todo debe ser transparente.